Algo canta en el mundo, algo parte en los blancos y en silencio. Algo canta en el mundo, algo parte en los blancos y en silencio. Algo canta 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 en los blancos y en silencio. Y si sabemos por qué. Algo canta en los blancos y en silencio. Algo canta en silencio. Y nosotros, empapados de este canto. Algo canta en los blancos y en silencio. Y sin saber por qué. Algo canta en los blancos y en silencio. Algo canta en silencio. Aplausos. 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 Aplausos.